Vamos a comenzar por los saludos. Los primeros tres que fueron Ángel Marston, Hello nuevamente y Jorge Álvarez. Ya saben, tienen que ser los tres primeros, pero hoy hay una excepción, ya que este baile que están viendo fue regalado del queridísimo José... Gracias y vamos con el vídeo. Este vídeo es gracias al canal de Discord de Teorías, en donde estamos charlando. Pásate un rato, ¿qué te cuesta? Bueno, ya hemos hablado de los quimera en vídeos anteriores y hemos tratado de resolver algunos misterios sobre esta raza y alienígenas, pero lo que ninguno de nosotros ha preguntado es, ¿cómo entraron a la isla estos alienígenas? O por lo menos saber quién dejó la puerta abierta hacia este mundo, y creo que he encontrado las respuestas de eso. Todos sabemos que, para que alguien entre a la isla de Fortnite, se necesita viajar a él mediante una grieta o el punto cero. Pocos personajes son los que han llegado desde el horizonte, como el Rey Helado y el Capitán Parche Negro, que tengo una teoría para estos dos, pero será para otro día. Pero ahora más recientemente, los personajes que han llegado a la isla mediante el horizonte, fueron la última realidad, esta facción de alienígenas que han llegado con el objetivo principal de apoderarse desde el punto cero e invadir la isla para conquistarla. Pero entonces, ¿siempre sí llegaron por el horizonte? ¿O alguien los trajo? ¿O cómo es que entraron a la isla? Si se supone que es constantemente monitoreada por la orden imaginada. Bien, tengo tres teorías sobre la llegada de los quimera a la isla, vamos a ver. Raz y la protección de la aguja Raz siempre quiso acercarse a la aguja para revelar sus secretos, así que encontró una forma para hacerlo, pero no lo hizo de la manera correcta y terminó siendo afectado por la magia oscura de la aguja. Y con sus artefactos, poderes y ataques, pudo haber atraído la atención de los aliens, ya que revelaba la ubicación del punto cero, que estaba contenida en la aguja, y así fácilmente los quimeras se dirigían a la ubicación de la aguja para extraerla y destruir todo alrededor de ese lugar. Aunque no creo que esta sea la teoría más acertada, pero la he leído en varios foros. Bien, la segunda teoría es que alguien más atrajo la atención de los aliens, y me refiero a... Mari, la locutora de radio. Bueno, en realidad no es una locutora de radio en sí, es una persona que ha estudiado mucho sobre los alienígenas y usó la radio pública para dar información sobre estos seres, la radio pública que usan los camioneros de la isla, ese tipo de cosas. Sabías que este es un canal público, ¿no? Así que si no estás manejando un camión, mejor no hables por aquí. Oh no, lo siento, me callaré. Ah, cierto, también debí mencionar que hay muchos camioneros escuchando. Pero estuvo mucho tiempo en la radio dando información, preguntando cosas, y algún alienígena pudo escuchar una transmisión de este mismo radio, y así encontraron la isla. O puede ser que Mari sea un alien encubierto que intentó sacar la información de los humanos, ya que es muy extraño que ella sepa mucho de los alienígenas, y justo unos días después de su transmisión, los quimera llegaron a la isla. Esa teoría se me hace muy simple y no nos explica realmente cómo trajeron a la isla como tal. Así que aquí tengo una teoría más. Y esta creo que es la única que tiene sentido. Vamos a ver. La osita y su viaje a otra dimensión. En la temporada 6, la osita, no sabemos cómo, entró a una grieta que lo llevó a un mundo futurístico. Este lugar parece ser el lugar origen de los quimera, ya que aquí podemos ver este símbolo que es el símbolo que es el mismo que tenemos en el pase de batalla. Este otro símbolo del gato con tres ojos que igual está en el pase, y este gato parece ser un tipo de deidad. Quizá es por eso que los aliens disfrutan mucho de la comida de gato, ya que es un tipo de venenación a este gato con tres ojos. Y por último, el logo de la capa de la fundación. ¿Por qué eso estará allí? ¿En este lugar están los visitantes? Y también está esta otra figura, que no sabemos qué era realmente, pero ahora podemos ver esta skin como de un cazador poligonal, con este mismo emblema de un clan de zornos. Después de tantas semanas y meses, nos va revelando más información de las facciones de este universo, porque hay muchas facciones diferentes en este mismo lugar. Sigamos. Durante su recorrido, en este lugar, encontró tecnología alien que usó para construir un traje robótico para poder enfrentar cualquier situación de batalla. Después terminó el traje e intentó escapar de este mundo, pero llamó demasiado la atención de estos seres extraños que tienen armas y vehículos raros de alta tecnología. Y comenzó la persecución. Finalmente, la usita pudo escapar mediante otra grieta que vio, o que encontró. Pero esas rupturas de realidad llamaron la atención de los quimera, y pudo haberse quedado una grieta abierta. Y con una, fue suficiente para que empezaran a infiltrarse y así abrir una grieta aún más grande que permitiría entrar a la nave nodriza. Las grietas se pueden crear de diferentes tamaños. Puede ser una muy pequeña, al tamaño de un subfusil, o una muy grande, como la de Galactus cuando lo derrotamos. Así que una grieta del tamaño de la nave nodriza no sería un problema. Entonces pudieron haber usado las grietas de la usita en un descuido y así infiltrarse a la isla, abduciendo los cultivos de ciertos lugares y dejando sus marcas por la isla. Mari y otros habitantes de la isla pudieron darse cuenta de que han encontrado cosas raras en el cielo, y comenzaron a hablar de ello en la radio pública, llamando aún más la atención de los quimera. Y entonces la doctora Sloan le ordenó a ella que dejara de hacer esas transmisiones, ya que llamaba la atención de los aliens. Pero Mari se negó, y al final lograron entrar a la isla. Por último, una teoría que está incompleta, y es que se cree que los aliens ya estuvieron en esta isla mucho antes, ya que en el trailer se puede ver un tipo de platillo debajo de la isla, en unas cuevas, y parece que nunca se habían dado cuenta de ello. Y si esta isla era un lugar tomado por los aliens antes de que nosotros lo pobláramos, no creo, ya que la isla no tenía vio mal indígena antes de que ellos llegaran. Pero lo que sí creo es que tal vez uno que otro alien pudo haberse entrado a la isla solo de visita, para ver si era un buen lugar para vivir, y fueron derribados por la orden, como este que vemos en el trailer. Y este platillo no parece tan peligroso como la nave nodriza, que esa sí se requiere de un esfuerzo mayor para derribar o destruir. Y listo, eso fue todo. Ojalá podamos ver más este lugar en donde viajó la usita, y ver por qué estar el estandarte de la fundación en este lugar, y si los visitantes no son humanos, y si son natales de este lugar de los quimera. Eso yo creo que se resolverá en las próximas temporadas. Y listo, suscríbete ahora mismo, right now. Si no, ¿qué es que se le va a hacer? ¡Suscríbete!